Porque mientras escucho el discurso de la oposición, basado en ese principio de que las cosas se están haciendo mal, por otro lado tenemos metas de crecimiento económico que están siendo reconocidas por organismos internacionales, que el país va a tener una buena tasa de crecimiento económico. Mira que interesante lo que acabas de decir. La bonanza que tiene el país te llega a ti. ¿Estás satisfecho tú con lo que está pasando en el país? Es que esa es la pregunta de fondo. Pero también lo dicen organismos internacionales. Por eso te digo, en los gobiernos de ARENA y en los gobiernos del FMLN también lo decía igual, que las cifras macroeconómicas estaban perfectas, pero no era cierto. No, y no era cierto. Ha conocido de parte de Estados Unidos, ha venido de alguna manera a dejar en clara que la atención obviamente está a la vista. No son muy buenas entre ambos países. Sin embargo, hay un elemento importante que quiero recoger desde la perspectiva de usted, sobre todo cuando el gobierno y particularmente el discurso del presidente Nayib Bukele es precisamente que la soberanía no está en venta. Un término que ocupó precisamente bajo la idea de decirle a Estados Unidos, sí, podemos seguir siendo amigos, podemos trabajar, valoran lo que se está haciendo en el combate al narcotráfico, en los golpes que se le están dando, en la incautación de drogas, en detener también esfuerzos para evitar la migración, que es uno de los grandes problemas de seguridad que ellos están viendo. Yo lo que creo es que esta excusa de la soberanía es como una palabra que se ha utilizado para no asumir la responsabilidad de un señalamiento serio y de corrupción. Te quiero comentar por qué se dio la ley Magnitsky. Te lo quiero comentar porque eso es parte de los antecedentes de esta ley. Esta ley se promovió porque las instituciones nacionales en cada país provocaron la impunidad. no es anteponiendo la soberanía como vamos a resolver los problemas del país, sino que es tomando las decisiones correctas. Porque a dos años y medio de gobierno del presidente Bukele, si hay algo que se ha privilegiado es ocultar información pública y darle impunidad a sus propios funcionarios. Y ahí es donde realmente la ley no puede ser para los opositores, pero para mis funcionarios no. Porque eso lo que hace es que la comunidad internacional y la nacional empiezan a desconfiar del sistema. Es bueno lo que está pasando en el país desde el punto de vista de eliminar todos esos vicios de corrupción, incluyendo los que hasta actualmente usted identifica que están dentro del gobierno. Sí, yo te voy a decir que en este caso... Digo, porque muchos a lo mejor estarán pensando, bueno, y el doctor René Portillo Cuadra, ¿de qué corrupción está hablando? De la que su partido desarrolló durante 30 años que... Que están presos. ¿Verdad? Que están presos. Los que metieron la mano bajo la bandera tricolor están presos. Algunos. Bueno, no sé de cuáles tú crees que son culpables y no les están. Hay casos, hay casos que no han sido investigados y que ya están. ¿Por ejemplo? Bueno, ahí podemos ver todo el proceso de la bancarización que pudo haberse hecho, que no... ¿Y tú crees que el proceso de la bancarización fue delictivo? Bueno, tal vez no me corresponde a mí hacer calificativos de esa naturaleza, pero yo le traslado un poco, digamos, en ese escenario, si hablamos de que verdaderamente aquí unos son malos y otros son buenos. O sea, por eso yo le hacía la pregunta. Un poco coronándola, si es que lo que está pasando en el país es una catarsis importante, pues, porque... Sí, es una catarsis importante, pero el país no vive de catarsis ni de popularidades. O sea, que hay que olvidar a su criterio, hay que olvidar la corrupción de todo el pasado. No, y precisamente porque no hay que olvidarla, hay que juzgar a todos por igual. Yo se lo hice ver, o sea, estábamos hablando... Yo creo firmemente que en este tema el presidente ha dado noticias buenas y noticias malas. Porque fíjense que en ese punto... Solo termino la idea. Sí, no, pero quiero acotar esto, porque hablando de Estados Unidos, y lo dice el oficialismo, aquí estoy un poco trasladando las inquietudes que también en ese escenario se manejan. ¿Cómo es posible de que se estén sacando casos simplemente de al actual gobierno y no se esté tocando temas de corrupción que en el pasado, obviamente, están a la vista? Usted mismo dice, pues, hay algunos que están ya judicializados, presos y otros que en ese mismo discurso no lo están. Bueno, entonces, ese es un poco el, digamos, el... En este momento el gobierno tiene todas las herramientas, algunas legales y otras ilegales, para poder combatir la corrupción. Unas legales y otras ilegales para poder combatir la corrupción. Unas legales y otras ilegales para poder combatir la corrupción.